Música Alma Verde lleva por nombre un proyecto que Beatriz Cuenca comenzó a trabajar hace 5 años con el propósito de impulsar a emprendedores salvadoreños a cuidar el medio ambiente a través de sus productos desde que los elaboran hasta que los comercializan. A mí me encantaban los mercados orgánicos, es una moda, los jóvenes ahora están cambiando mucho entonces dije que lindos los mercados y yo algún día quisiera que hubiera uno de estos en Salvador pero no había uno especializado en cosas orgánicas y decidimos hacer el proyecto en el 2018 empecé la investigación, empecé a ver quiénes cultivaban, quiénes hacían mermeladas y había poca gente pero había y empezamos a hacer el proyecto y le pusimos de nombre Alma Verde. Actualmente más de 100 salvadoreños forman parte de esta iniciativa pero antes deben cumplir con ciertos requisitos que abonen a la causa. Cada uno participa en diferentes mercados dependiendo del mercado y bueno unos requisitos primero tiene que llamarnos tiene que decirnos cuál es su marca, qué producto va a vender y tienen que ser productos orgánicos, ecológicos, saludables, cosméticas, natural. Gerardo es uno de los beneficiados que desde hace varios años forma parte de Alma Verde. Asegura que gracias a Beatriz su emprendimiento ha crecido notablemente. Nosotros elaboramos sorbetes, nieves y paletas artesanales. Brindamos experiencia de gourmet de helados pero Alma Verde nos permite el espacio ideal para brindarle a nuestros clientes y consumidores en el cual podemos ofrecer nuestros productos elaborados de manera natural y así mismo contribuir a un consumo de estilo de vida saludable el cual es uno de los mandatos de Alma Verde. De igual manera hemos podido desde nuestra experiencia incrementar el número de seguidores en redes sociales y además del aprendizaje que adquirimos dentro de cada evento. Afirma que existen reglas de convivencia claves que ayudan a que todos crezcan por igual y alcancen sus metas con éxito. Fomentamos que evitamos la competencia desleal, o sea no permitimos de que si alguien vendió bastante el otro al siguiente mercado traiga lo mismo y estaba en otro rubro. O que si este está vendiendo venga otro y le dice mire yo le vendo más barato, véngase conmigo. También hacemos énfasis al servicio al cliente, que le cuenten de qué está hecho el producto. Uno de los mayores sueños de esta mujer emprendedora es llegar más lejos y convertir su iniciativa en una asociación que pueda ser apoyada por medios internacionales y así continuar cambiando vidas. Damaris Gómez, TCS Noticias.